Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de Frozen Wilds, ya sabéis, expansión para Horizon Zero Dawn, y aquí estamos, muy cerca de esta hoguera, tenemos que esperar a la hoguera, ya sabéis que estamos haciendo la misión secundaria de los tres cazadores, y hemos quedado aquí, parece que hemos llegado antes que ellos, pues venga, vamos a esperar. Cuidado que tenemos aquí un chascafauces, vamos a alejarnos un momento, a ver... Vale, tenemos que equiparnos el arco de fogo, que no va a venir muy bien contra los chascafauces, ¿cuál era el arco de fogo que tenía yo? Este, lo vamos a equipar, ahí, estupendo. Vale, a ver, yo debería acercarme, mira, desde aquí voy a batir primero a esos dos. Vale, venga, empecemos. A ver, se ha metido aquí un patadón a estos, eso es. Vaya. Cuidado con el chascafauces, ese es el peligroso, el cocodrilo, ya sabéis. Bueno, aquí hay mucha banda, ¿eh? Este. A ver, me tengo encima, mate. Tiquete, hombre, pesado. Ojito con los avestruces. Venga, pasa por aquí. Toma. Peón. Atención, solo dos bombas, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Venga, el chascafauces. El chascafauces. Vamos a vernos. Que es tontería, me estoy de atraparlos con ellos. Y no estoy consiguiendo nada. Lo que voy a hacer lo primero es desactivar cuando quiera correr esa. Y ahí va, sube. Vamos a dejar a los cazadores con ellos. Pueden aguantar. Venga, nos abotemos. Vale, estupendo. Venga, ahora vamos a... Ay, no tengo bombas explosivas. Venga, bola de proximidad. Venga, fuera esa. Vale, ya está. Estupendo. Venga, vamos a coger recursos. Vale, ¿dónde está el chascafauces? Aseguraos de acertar antes de disparar. Ey, ¿qué pasa? ¿Que hay algún enemigo por ahí? Ah, que es que está aquí el colega. No sé si será ese. Sí, sí. A ver... Ajunta bien. Vamos a darle con la adhesiva. Vale. Vale. Componente eliminado. Muy bien. Hay flechitas de fuego. Que siempre le encantan. Vámonos. Voy a poner ya flechas de fuego. Abajo. Eres mío, chaval. Perfecto. Ah, que hay bien chascafauces. A ver qué tenemos por aquí. Colmillo. Estupendo. Eso es lo que necesitábamos. Vale, yo creo que ya está todo. Mira, por ahí va uno de los cazadores. No sé dónde irá. Ah, que queda otra torre. Que eran dos las que había. Ahora mismo voy. Yo me he cargado. No os preocupéis. Claro, ya decía. Y ese ruido. Es que hay otra torre, ¿eh? A ver. Pero aquí no hay enemigo, ¿no? A ver. ¿Por qué los demonios? Me estoy dando. Eso es. Y dice que no admite bien el comando. No sé qué demonio le pasa. Cuidado con el viejo. Eso es. Tiene ese cerradito. ¿Cómo pone? Es que, ¿cómo pone? Además que no falla un tiro, ¿eh? El bicho, ¿eh? Ya está. Tienecito. Vamos, ya eres mío. Fuera. Perfecto. ¿De aquí qué me ha dejado? Una trucha. Todo tranquilo. No, hay otra torre aquí. Tres torres seguidas juntas, ¿eh? Vale. Torre del centro se ha volteado. Bueno. No sé si queda algo. Ah, mira. Aquí queda un charcafagoces. A lo mejor por eso no me la da por hecha. Vamos a ver. Este, el punto, recuerdo que estaba ahí. Bueno, de aquí le puedo ir poniendo la flecha. Mientras tanto, vamos a tirarle de la de fuego. O espera, vamos a abrir. Vamos a abrir la coraza. Vale, perfecto. Vale, ahora ya. Ya se está quemando. Le quita poco, pero le va quemando todo el rato. Espera, me tengo que acercar, si no me voy a hacer nada. Voy a ponerle unas cuantas trampas, porque el bicho seguramente se va a lanzar hacia mí. Vamos a ponerle un cable explosivo. Ahí. Y ahí. Venga. Venga. Toma. Ya lo que he visto. Vale, estúpido. Ahora. Bomba adhesiva. Ahí va a César. Me gusta, eh. Mira, 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 mira cómo se quema. Mira, mira. Vamos, ven. Lánzate por mí. Está esperando el cable. Vamos. Está ya tiritando. Vas a caer ya mismo. Me encargo yo. Muy bien. Vale. Ahora sí me ha contado como que el objetivo estaba hecho. Había que acabar con todas las máquinas que había en la zona. Muy bien. A ver qué ha soltado por aquí este. Un salmón, mira. Piel de pescado. Me ha quedado bien malo. Otro salmón. Y otro salmón, ¿no? Vale. Y esto me lo llevo. Vale, bueno. Lo que ya puedo hacer. Tengo que comprar el lumbre, ¿no? Lo que me falta. Sí. Tengo que comprar el lumbre en algún mercader. Bueno, yo creo que con esto tenemos la misión completada. La misión secundaria. Despidámonos como es debido, ¿eh? Ya está. La última pieza para Burgrend. La deuda está saldada. De momento. Hasta que Urkai rompa otra cosa. Solo pasó una vez. Eres una buena chamán, Aloy. Gracias por echarnos una mano. Quizá volvamos a vernos en el Solminio. ¿Qué pasará al llegar al Solminio? ¿Qué haréis luego? Cazaremos como Nukoni quería. Era más que nuestra amiga. Era una visionaria. Cuando la perdimos, pensamos que esa visión se fue con ella. Nukoni tenía grandes sueños. Un huérac en el que todos arrimen el hombro y se cuiden mutuamente. Sin chamanes ni caudillos. Sin necesidad de arrebatarle el poder a nadie. Parece un gran esfuerzo. Pero creo que merece la pena. Y es un tributo a Nukoni. Podemos ser el huérac que ella siempre quiso. Supongo que esto es un adiós. ¿Qué se siente al dejar las tierras Banuk? Lo único que habría echado de menos ya no está. Que todos esos idiotas de Banur mueran congelados. ¿Eso no te parece un poco excesivo, Urkai? Nukoni, amiga y guía. Cuando Onekut nos la quitó, fue como si nos despojara de nuestra identidad. Es extraño. ¿Qué significa ser Banuk si Banur te repudia? ¿Cómo decidir quiénes somos? ¿Qué te parece, Aloy? ¿Quiénes crees que somos? ¿Qué recordarás de nosotros? Hacéis algo más que sobrevivir. Creéis en algo. Y vais a luchar por ello. Nukoni estaba dispuesta a morir. Eso me gusta. Nukoni soñó con un huérac sin chamanes ni caudillos. Y nosotros podríamos ser ese sueño. Flechas de Nukoni. Eso es lo que somos. Disparadas desde su arco en el norte. Hacia su blanco al sur. Sé que no pertenezco al huérac. Pero es la mejor sugerencia que oigo desde que os conozco. Sí. Flechas de Nukoni. Intentaremos ser certeros. Gracias, cazadora. Es una suerte haberte conocido, Aloy. Muy bien. Bueno, pues la misión está completada. Mira, me voy a acercar, ya que estoy aquí cerquita, a coger este brillo azul y el pigmento. Si no está demasiado lejos. A ver, tengo que subir hasta allá arriba. Eso puede parecer fácil, pero no veo punto por donde acceder. A ver. Yo creo que va a ser más complicado. Vamos a dar una vuelta. No sé que haya algún sitio para subir. Va a ser muy complicado, ¿eh? No siento casi nada. No me extraño. Fijaos qué tormenta hay. Vale, ¿cómo demonios subo por ahí? Aquí es donde peor clima hay todavía, ¿eh? Dentro de esta zona es donde peor clima hay. A ver. No sé si por el tronco ese, haciendo un poco malabarismos. Cuidado que me puede salir cara la gracia, ¿eh? Ya me caí hace un par de capítulos, no sé si os acordáis. Por aquí. Pues no, no voy a seguir dando vueltas. Vamos a dejarlo. Ya lo miraré más tranquilamente. Nuestro objetivo nos lleva a que hagamos un viaje rápido hasta aquí, el confín del canto. Ya sabéis. Le hago un pequeño corte al vídeo. Ahora seguimos. Bueno, pues ya estamos aquí en confín del canto. Vamos a ver a Burgren. A ver. ¿Dónde estás, Burgren? Por ahí. En 25. Venga. A ver qué tiene que contar. Burgren. ¿Ha salido bien tu inversión? De maravilla. Muchísimas gracias. ¿Sabes que esos tres Manuk locos ahora se hacen llamar flechas de Nukon? Bueno. Ahora con esas piezas podré bajar mi propia deuda. ¿Entonces se han ido al sur? Sí. Eso han hecho. Tengo un amigo en el solmillo. Se llama Otur. ¿Me debe un favor? El viejo Otur es chatarrero. Y bastante competente. Así que los envié a aprender del mejor. O de alguien bastante competente. Bueno. Trabajamos con los recursos que tenemos. Hablando de eso. Toma. Una muestra de mi gratitud. Muy bien. Me ha dado tres piezas de brillo azul y una caja de recompensa extraordinaria. Vamos a abrirla. A ver. Tengo por aquí un par de cajas normales. A ver. Esta es la recompensa extraordinaria. Bobina de arma sin usar. Pues tiene muy buena pinta. Vamos a ver qué es exactamente. Modificaciones. Más 51 de daño. Más 35 de extracción. Y más 35 de ignio. ¡Uh! Esa la voy a guardar para cuando consiga el arco de fuego mejorado. Y tengo ya tres puntos de habilidad. Con lo cual puedo mejorar una habilidad de viajera. Vale. Esto es por si... Vale. Venga, voy a coger esta. Ataque al demontar. Requiere reparamáquinas. Ah, vale. Bueno, pues. Cojo esta. Vale. Muy bien. Vale. A ver. Había un tendero por aquí. Eso te iba a decir. Me has leído el pensamiento. ¿Dónde está el tendero, por cierto? Ahí. A ver. Exactamente dónde. Ahí. Vale. Vamos a ver el tendero. Ahí. Tenía otro de los arcos. No sé cuánto brillo azul tengo ahora mismo. A ver. Comercio con mercader. El arco que le quiero comprar es el de las flechas de fuego. Este. El golpeador. Que cuesta... Vaya. Cuesta 15. O sea, cuesta 16. Y yo tengo 15. Me falta uno. Qué puñetas. Qué puñetas. Porque, bueno. Este es el de las flechas de frío. Las flechas eléctricas. Prefiero este. Prefiero bastante más este. Así que me voy a esperar un poco. Me voy a esperar un poco. Y cuando consiga la pieza de brillo azul que me falta. Pues podremos continuar y adquirirlo. Vale. Vamos a ver. Me manda la misión principal, ¿no? Que está ahí. Vale. Pues ya sabe. Viaje rápido. Y taramos menos. Vale. Estamos cerca. Concretamente. Nuestro objetivo está por ahí. Bueno. Bueno, chavales. Que tenemos un pajarraco aquí. Vamos a ponerlos. Fíjate que te cito, ¿eh? Pajarraco. Vale, vale. Sí, sí. Estás quemando, ¿eh, chaval? Otro. Y ese de propina. Porque no me ha activado el condenado ataque de impacto. Claro, es que es lo que pasa cuando tienes varias funciones para un mismo botón. Y dependiendo de la posición de nuestra protagonista de Aloy. Respecto a la criatura, hay veces que te deja hacerle el impacto, el ataque de impacto. Y otras veces es el golpe rápido de la lanza. Este que hace así. En fin. Bueno. Creo que me ha visto otro pajarraco. Pero le vamos a dejar de momento. Porque nuestro objetivo está aquí. Ojo la que está cayendo, por cierto, ¿eh? A ver. Vamos a echarnos algo de cura. Me llevo esta hierba. No sé si hay alguna más por aquí. Mira. Esta también me la llevo. La 24. No. Vale. Venga. Estamos cerca. Las figuras glaciales. Arata Kioura estarán cerca. Oh, fijaos. Qué chulada, tío. Qué cielo. Mira. Loro que medicinal. Muy bien. Y aquí hay un arco. A mí me lleva. Este verde. Vale. A ver. A ver, a ver, a ver. Tenemos que estar muy, muy cerca por aquí. Hablar con Aurea. No me dejará más que hablar con ella. Forastera. Ya he superado antes retos parecidos. No te temo. Pero esto es una locura. No eres Banuk. No comprendes mis responsabilidades. Te lo pido. De cazador a cazador. Retírate. ¿Nos dejarás ir a Tambor del Trueno? No has visto lo que hay ahí, Forastera. No arriesgaré de nuevo la vida de mi hermana. Pues empecemos. Así sea. Sepultaré tu insolente reto en la tierra helada. ¡Basta! ¡Empecemos! Cazar. Luchar. Son usos de los Banuk y del desafío que os espera. Escalarás las figuras glaciales por el este y Aratak por el oeste. En cada senda encontraréis máquinas letales. Cazadores del Werak estarán esperando. Van a vigilar y llamarán máquinas que mataréis. Vuestra caza os llevará desde el risco hasta el centro. Donde bajaréis al valle a por la última presa. Siempre que caiga una máquina. Hay que lanzar una baliza como esta y así podremos ver vuestros progresos. Matar máquinas, lanzar globos. Vale. Así que, ¿el primero que lance el tercer globo gana? Bueno. Sí. Pero como aspirante, tu camino será más duro. Si una de tus balizas sale después de la de Aratak... Vencerá. Tuviste tu oportunidad. Tú también. La caza comienza mi señal. ¡Ya! Muy bien. Tengo que escalar esa montaña. Venga, vamos. El tiempo es vital, ¿eh? Vale. Hay varias formas de subir. Y esas pinturas en las rocas marcan las sendas. Vale. Vamos a ir. Eso es. Evitando la nieve porque nos retrasa. Sobre todo ir corriendo por los caminos. Vale. Hay varias formas de subir. Nos dice. Vale. Pues yo voy a tratar por aquí. Ya vamos. Corre. A lo largo. Vale. 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 Que me he caído. No sé dónde, macho. Qué puñeta me ha hecho. No me digas que no puedo subir ahora, tío. Genial. Pues no puedo subir por aquí. A ver. A bordear. Por aquí. Vamos, Salo. Y el tiempo es oro. Ya lo sé. Pero es que la cámara ha girado. Vaya puñeta, ¿eh? Me ha vuelto a caer, macho. La verdad es que no sé ni por dónde voy. A ver. He perdido un montón de tiempo. Ya no lo he conseguido ir. Es que no está claro. Hay nada claro por dónde tiene que continuar. Y no puedo agarrarme. Ah, claro. Vale, por aquí es. He perdido un montón de tiempo. No sé si voy a llegar. Ahí te puedes agarrar. Veamos cuánto vale este brillo azul. Ah, vale. Ya sé cómo va la historia. Sube, sube. Parece que voy por buen camino. Tengo que ir más rápido. War Attack me vencerá. Venga. Tengo que ir más rápido. Tengo que ir más rápido. Qué mal, qué mal, qué mal. Si lo consigo, pongo los pedos. Sube, sube. Bien. Casi en la cima. Muy bien, aspirante. Tienes que acabar con el rebaño. Hasta la última máquina. Mazara, un rebaño. Vale, eso puedo hacerlo. Sí. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Me vais a far alguna, ¿no? Olque, entonces, se hagan. Sonido. Con sodio. Sonido. 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 Me voy a ponerse a ayudar, afuera, afuera, Están atacando por todos los lag, macho. Vale, vale, vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, vale. ¿Cuántas quedan? Allí, ya está. Venga, vamos, vamos, vamos. Luego cojo las cosas. Un minuto veintisiete. Oye, estoy espesito, ¿eh? Lo noto, quedaron un montón. Vamos, vamos. El ataque es muy bueno. Debo ser rápida. Vale. El punto de rappel lleva al siguiente reto. Punto de rappel. ¿Puedo ir haciendo? Sí. No, no tengo que hacer. Dos recolectores delante, aspirante. Acaba con ambos. Olvídate de las demás máquinas. Solo los recolectores, ¿eh? Vale, los recolectores muertos, marchando. Vale. Recolectores, ya sabéis, esa especie de... Bueno, no sé, esos bichos. A ver. Allí hay uno y ahí está el otro. Vale. Venga. Vale. Bien. Pues hay que... Vale. Estas máquinas me sobran. Vale, perfecto. Vale. 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 Ese nodo le debería haber fallado. Buena. ¿esto qué es? Aquí uno cubierta de... los recolectores. Eso es lo que me interesa. La posibilidad. Como me están poniendo entre uno y otro Que locura, macho Vamos a ver, eso es Recolecto Vale, vale Es que tengo aquí uno Me está volviendo loco, te lo juro Quítale el medio tubo Que esté fuerte Bueno, no he puesto seis Vamos Estamos hirretando ya Uno menos Queda loco Quítale el medio tubo Y se va a comer esa mina Por todas También Vamos a quedar todo tocado Y se viene recolectado para acá Venga, que te la comes Vámonos Vámonos Fuera Esta vez voy a... Voy, 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 voy Mira que es una planta curación Le voy a llegar hasta ese globo Vale, el globo está allí arriba La sube Que voy, que voy, que voy Sin arrasar, eh ¿Dónde estará el... ese? Voy delante por poco Debo espabilar Ahora súbete a la tirolina y baja hacia el valle Vale Mira, tengo para hacer... Tomas explosivas todas Vale Y esta también Vale Vámonos Aquí ¿Puedes subir por ahí? Creo que he ganado tiempo ahí Vale ¿Para dónde? Desde aquí Falta poco Sí, sí, falta poco Pero... Muy bien A por el último reto Algo no va bien Los míos deberían Estar guiando a la presa final Bueno, genial Sí, bien, sí, bien Los subpuntos de habilidad ya van para acá. Cuidado que esto es una regalada de esos. Que pone que no veas. Vamos a movernos. Aquí vienen dos. Vamos a movernos. Cuando lo veo entre dos o tres me funde. A ver si me puedo traer uno en uno. Toma, le echo que te diga. Vamos a abrir la corazada de esta gentuza. Vamos a empezar a comer bombas, pero con un pepo. A este que le tengo calentito. Cuidado, cuidado, cuidado. Uno afuera, ¿no? Toma, un balazo te lo llevas. Tengo a los tres aquí. Los tres osos estos. Vamos. Venga, venga, ahora. A ver. Vamos a movernos. Genial. Ya no tengo destes, ¿no? Tengo posibilidad. Vamos, vamos, vamos. Vamos a poner una bomba por aquí. Mira, se la ha comido. O sea, por lo menos se la ha comido. Otra por aquí. Vamos. Bien. Me están comiendo. Es que no me están dejando salir, ¿eh? Vale, ha caído una. Venga, venga, ahora. Venga, ahora. Fuego, 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 fuego. Que a esa gente le gusta fuego. Vamos, que estás a punto acá. Vamos. Fuera. Vale, tiene que quedar uno. Allí. Venga. Apunta bien. Eso es. Fuera. Para el otro. Bien. Perfecto. Perfecto. Vámonos. Perfecto. Las tres. ... Era cierto. Garraelatas de tambor del trueno. El ataque interrumpió la competición. Claro que el resultado no es válido. Es nula. Habéis visto lo que hizo Ella Venció a las máquinas No yo Lo ha demostrado Es mejor cazadora Somos pano Sobrevivir, prevalecer ¿Qué más importa? Mi sangre Es toda tuya Me pongo a tu servicio En la cacería Ningún cazador volverá a subir a Tambor del Trueno La senda solo será usada por la caudilla Y por mí Quiero pedirte algo Permíteme el favor De acompañarte a ti Y a mi hermana Quizás se te permita Pero solo si haces lo que yo te diga No Solo si haces lo que yo diga Tambor del Trueno, aguarda Hay un campamento en su base Se llama Gran Muesca Te veo allí cuando estés lista Caudillo Bueno Vamos a registrar Los garrelados Supongo que es el equipamiento De los caudillos Y ahora a Gran Muesca Nada me impedirá Llegar a Tambor del Trueno Se me han echado los tres picharracos estos encima Que complicado se me ha puesto La cosa Vale Mira, listo Medicina fresco Muy bien Tengo que conseguir urgente Urgente Lumbre Que no tengo bombas Ahora mismo Y es actualmente El arma más potente que tengo Yo creo Bueno Es ahí los disparos Preciso Pero En el caso del combate Que hemos tenido Contra estas tres máquinas Es que no podía calcular No podía calcular Disparos precisos Cuando tengo tres picharracos estos Pegándome Le eché por todos los lados Ya cuando se ha quedado el último Hemos podido Concretar ¿Qué es esto que hay aquí? A ver Ya lo usaré luego ¿Qué es esto? Ah, mira Me podía haber metido por aquí Ja Bueno Por haberlo sabido No quedan ningunos Arbustos más medicinales Ahí A lo mejor hay algún resto más de máquina Por aquí A ver Bueno Pues esto está luego Bueno Pues Lo primero que necesito Es Volver A algún campamento ¿Vale? Vamos a situarnos en el mapa Vale Esta es la Gran Huesca ¿Vale? Yo creo que lo mejor puedo hacer ahora Es un viaje rápido Hay muchas cosas que coger Ahora mismo ¿Vale? Esta zona está todavía sin explorar Pero yo tengo todavía por aquí Brillo azul Y un montón de cosas que coger ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer Voy a despedir el vídeo Y seguiremos ya El próximo día Pues a partir de esta hoguera Por ejemplo Y emprenderemos el camino Hacia la Gran Huesca Me voy a dedicar a recoger Brillo azul Para poder comprar armas Y bueno A lo mejor algún coleccionable Que otro también Y sobre todo Necesito lumbre ¿Vale? Porque me estoy quedando Prácticamente Sin lumbre Cada dos por tres Voy a ver si acumulo Una gran cantidad de lumbre Para tener munición Para Para la onda Que es Yo creo que es El mejor arma que tengo Sinceramente Y nada más amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutos Viendo mis vídeos Espero que The Force of Wiles Os esté gustando Nos seguimos viendo El próximo día Nuevo vídeo de gameplay De nuestra serie Cuidado mucho